Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco, en esta ocasión te traigo el caso. Es una mujer de 79 años de edad que se presenta aquí al consultorio, básicamente con un cuadro de tos crónica. Ella comenta que en los últimos dos meses esa tos se le ha intensificado. Ella nos refiere que se trata de una tos de tipo irritativa, que ella siente algo en la garganta que le raspa y obviamente que la obliga a toser. Esa tos se presenta principalmente de predominio nocturno en las noches y se presenta por accesos. Es decir, que se la pasa mucho rato tosiendo, tosiendo y tosiendo, hasta que en algún momento se le pasa y en ocasiones hasta pierde también el sueño. No puede dormir, de que se presenta constantemente esa tos. Últimamente también nos comenta que ha presentado un cuadro de reflujo, que siente que la comida se le regresa principalmente cuando come alimentos con grasa y alimentos que son picosos. Asimismo, también aunado a eso, nos refiere una sensación de falta de aire, falta de aliento. Ella comenta que se siente muy cansada también últimamente. De dos meses para acá ha venido sintiéndose con esa sensación de sofoco, con esa sensación de ahogo. Muy bien, esta señora de 79 años de edad, ella nos comenta, tiene un antecedente de ser hipertensa de más de 20 años de evolución. Ella actualmente tiene 79 años, pero comenta que cuando tenía cerca de 50 años de edad, algún médico en alguna ocasión le dijo que se estuviera checando la presión constantemente. Pero como ella no siente ningún síntoma, que no le duele la cabeza, que no se siente mal, pues entonces nunca se la checó. Y empezó a tomar medicamentos antipertensivos solamente de 10 años a la fecha. Y actualmente ella está en tratamiento con un medicamento que se llama captopril de 25 miligramos. Y esta paciente también a la hora de tomar su somatometría, su peso y su talla, ella mide aproximadamente un metro con 42 centímetros y está pesando 62 kilos. Entonces es una paciente que presenta cierto grado de obesidad, es un grado de obesidad, grado 2 y también pues nos niega la exposición a humos, en este caso humos de leña. A la hora de explorar sus signos vitales, nos encontramos con una presión arterial de 170 sobre 80 milímetros de mercurio en el brazo derecho y 160 a 80 milímetros de mercurio en el brazo izquierdo. Se presenta con una temperatura de 36.5 grados, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 92%. Se toma también una prueba de glucosa, ella ya se encuentra, ya ha desayunado, se considera como una prueba de glucosa posprandial, tiene aproximadamente dos horas que comió y su glucosa capilar se encuentra en 115 milímetros de miligramos por decilitro. Entonces nos habla de que pues es un problema franco de hipertensión arterial y se le toma la radiografía por el antecedente de tos crónica. Y aquí hay que analizar varias cosas con esta paciente. En esta radiografía, es una radiografía tele de tórax, pues no se encuentra ninguna patología a nivel pulmonar, no se encuentran opacidades, no se encuentran datos de fibrosis pulmonar, no se encuentran los bronquios crecidos. Entonces un problema pulmonar se descarta desde ese aspecto. Lo que sí vemos que el corazón hay una pequeña hipertrofia, una pequeña cardiomegalia, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, recuerden que esto se presenta en pacientes que ya cursan hipertensión de larga evolución y que a lo mejor no han llevado un control estricto del padecimiento. El músculo cardíaco, al incrementar las resistencias vasculares de la hipertensión, pues obviamente ese músculo cardíaco se va hipertrofiando, va creciendo y obviamente pues también a la larga pues da algunos síntomas. Cabe comentar que también a la exploración pulmonar, sus pulmones se escuchan completamente limpios, no hay estertores, no hay sibilancias, no hay una rudeza respiratoria que a la auscultación podamos nosotros observar. Entonces, esta tos, cuando ya es una tos crónica, es una tos seca, es una tos irritativa, puede obedecer a dos causas. Aquí la causa principal puede ser el uso prolongado del captopril, que es un medicamento antihipertensivo. Y uno de los efectos adversos del captopril, pues básicamente es la tos, es una tos seca, es una tos irritativa y la paciente refiere que siente algo ahí en la garganta, algo que le raspa, algo que le pica. Y esto pues básicamente puede ser por uno de los efectos adversos del captopril. Además comenta que no lo ha estado tomando de manera regular, de vez en cuando lo toma, de vez en cuando no. Entonces, a veces no hay un buen control o no hay un control estricto de la presión arterial, pero pues dice que ya lleva cerca de 10 años. Entonces, una de las causas de esa tos seca, pues puede ser el uso de este medicamento. El captopril pertenece al grupo de los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y uno de sus efectos adversos, pues básicamente es la tos crónica. Entonces, en esta paciente conviene cambiar algún otro medicamento. Por ejemplo, podemos utilizar un bloqueador de los canales de calcio que tenga un efecto vasodilatador. Por ejemplo, el amlodipino. En esta paciente le va a controlar un poquito mejor su presión arterial y no vamos a tener el efecto adverso de la tos. Y también es muy importante, en esta paciente nos comenta que tiene reflujo. Y también el reflujo es una causa muy importante de tos porque el reflujo no es otra cosa más que ácidos gástricos que suben de la cámara del estómago y van quemando prácticamente todo el esófago. Entonces, hay algunos pacientes que nos han referido que el reflujo llega a ser tan extremo que en ocasiones hasta le sale por la nariz o en ocasiones llega hasta la boca. Entonces, esos reflujos, esos ácidos, pues van quemando también toda la vía respiratoria y también provocan una tos de tipo crónica y se caracteriza también por ser una tos seca y en ocasiones de predominio nocturno. Entonces, ¿con esta paciente qué debemos hacer? Pues, número uno, debemos modificar su estilo de vida. Recordemos que esta paciente tiene sobrepeso, esta paciente tiene obesidad ya a grado 1. Entonces, tenemos que hacer que pierda por lo menos el 10% de su peso corporal. Ella está pesando 62 kilos y mide un metro con 42 centímetros. Esta paciente tiene que perder por lo menos 6 kilos para que también eso favorezca a la hipertensión arterial, también favorezca el reflujo. Esta paciente debemos hacer mucho hincapié en una alimentación completamente saludable porque ella nos comenta que uno de los alimentos que ella consume de manera regular es el pan. Dice que diariamente se está comiendo cerca de dos panes diarios. A lo mejor se come uno en el desayuno y otro en la comida, en la cena. Entonces, es importante evitar el uso de harinas en esta paciente. Y carnes rojas, por ejemplo, carne de res, carne de puerco, porque todo esto tiene efectos vasoconstrictores en las venas, en las arterias que elevan la presión arterial. Se tiene también que recomendar dietas restrictivas de sodio, es decir, libres de sal y alimentos salados. En esta paciente también hay que evitar, por ejemplo, los embutidos, los quesos, los lácteos, los alimentos fritos, las harinas, los azúcares, porque todo eso son alimentos que favorecen la elevación de la presión arterial. Esta paciente también debemos hacer hincapié en que mejore su alimentación por aquello del reflujo. Cuando se presenta el reflujo gastroesofágico, significa que nuestro estómago está produciendo ácido en gran cantidad. Entonces, para que eso se limite, ella debe de ingerir porciones de alimentos pequeñas, para que su estómago no fabrique tanto ácido y no esté presentándose el reflujo. Obviamente, se pueden dar algunos medicamentos para inhibir también ese reflujo, que también se le van a prescribir. Y esta paciente también tiene que entrar a estilos de vida saludables. A sus 79 años, pues el mejor ejercicio, pues es la caminata. Esta paciente puede llevar un régimen de caminar al menos 20, 25 minutos diarios también, para que la pérdida de peso sea, pues un poquito gradual y mejore. Y pues obviamente con el paso del tiempo también, esta tos se debe de ir calmando y obviamente observar buenos resultados. Estos son básicamente temas muy frecuentes, cosas que vemos a diario en la consulta de primer contacto y son cosas que a veces simple y sencillamente con el cambio de alimentación y con el cambio de algunos medicamentos podemos estar bien controlados. Bien importante que todos los pacientes con hipertensión estén tomando sus medicamentos como su médico los indica. Desgraciadamente la presión arterial es un padecimiento que no te avisa, que no siente nada. Hay algunos pacientes que nos comentan, es que doctor, pues no siento ninguna molestia, entonces por eso no me tomo la pastilla. Pero aunque no sientan ninguna molestia, aunque no se sientan mal, es necesario que se estén tomando sus antihipertensivos de manera frecuente. Y aquí la única manera de saber si tienen alta o no la presión, pues es checándose con un aparato llamado baumanómetro, puede ser un baumanómetro electrónico o bien que alguien les esté checando la presión de manera manual para evitar complicaciones médicas. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles, soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.